¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, como ya pudieron ver en el título, hoy tenemos un video muy especial. Hoy voy a estar hablando con una de mis maestras de la carrera. De hecho, ella fue la que me acompañó en mi último año, entonces estoy muy emocionada por tener a la maestra Sandra Altamirano, como le decimos en la Facultad de Artes Visuales, a la maestra Sandrita. Y la maestra Sandrita es una mujer sumamente preparada. Ella tiene licenciatura en Artes Visuales, tiene una maestría en Medios de Comunicación y tiene un doctorado en Educación. Así que estoy muy emocionada porque escuchen todas sus vivencias, sus experiencias. Vamos a estar hablando desde sus inicios, cómo entró la docencia. También vamos a hablar un poco de mitos en el diseño, de cómo cobrar y muchas otras preguntas que ustedes le hicieron por Instagram. Así que espero que les sirva mucho, les entretenga, dura una hora, así que vayan por un cafecito, coman, hagan la tarea, lo que ustedes quieran, porque esto va para largo, ya que esta es solo la primera parte de dos. La segunda parte la van a tener en el canal de la maestra, que es Hola a todos diseños. Así que aparte los invito a que chequen todas sus entrevistas que he hecho en estos últimos meses y todos esos links los van a tener abajo, el de la segunda parte y el de su canal. Entonces, abajo están los links. Y ya nada más me queda decirles que una disculpa chicos, porque va a haber mucho eco de mi parte en la grabación. Tristemente eso no lo pudimos hacer en persona por el distanciamiento y también horarios. Entonces, una disculpa, mi cuarto no está aclimatado y todavía no me llega el micrófono que decidí comprar para mejorar el contenido. Entonces, de antemano una disculpa, hice lo mejor que pude con editores de audio. Entonces, bueno, este es el resultado. Así que espero que lo disfruten mucho y adelante con la entrevista. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar la conversación y yo quería empezar preguntándole, creo que lo que todos comenzamos, o sea, ¿cómo fue su comienzo con el diseño? ¿Cómo fue que supo que quería estudiar el diseño gráfico? Porque supongo que antes no era como tan común como siento que ya se empieza a hablar ahora. O sea, siento que antes no se hablaba tanto del diseño. ¿Cómo usted llegó a querer ser diseñadora? Fíjate que tienes razón. En ese tiempo todavía no se sabía mucho, no se hablaba mucho de esta carrera. Y sí era como estar como investigando, indagando en todas las facultades. O sea, no fue como que yo ya estaba desde la prepa, ya sabía, o desde chiquita ya sabía que iba a estudiar eso. No, porque como es una carrera joven, entonces estaba entre varias. Y cuando fui y me acerqué a la facultad, a la facultad de artes visuales, me pedí el plan, ¿verdad? Fui con una amiga, me acuerdo, que ella también que estaba interesada en la carrera. Entonces fuimos y nos informamos y demás. Vi el plan y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Dije, guau, esto se estudia como carrera. O sea, no lo tenía yo así, pues, consciente, ¿no? De que existía una carrera así y me llenó. O sea, desde que fui. Además, también me acuerdo que en esa visita me encontré con una maestra, la maestra Martita, que en paz descanse. Ella me explicó de la carrera y me explicó de una manera tan bonita. O sea, que la verdad es que me inspiró y dije, yo quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero estudiar, quiero estudiar diseño. Y sí, o sea, no me equivoqué. Porque todavía puedo decir que haber estado en la facultad, o sea, el tiempo que yo estudié en la licenciatura, ha sido el mejor tiempo de toda mi vida académica. ¿Y cuántos fueron? ¿Cuatro años o cuatro años y medio? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Ah, entonces siempre ha sido como que la misma duración. Sí, sí, la misma duración. Nada más que en ese tiempo había como un tronco común de todas las carreras y luego como a partir del cuarto semestre ya nos dividíamos. Pero las materias comunes las seguíamos teniendo con todos los compañeros. Nada más nos repartíamos en las que eran de especialidad, no de acentuación. Ya, ¿y usted sabía desde el inicio qué acentuación quería? Sí, eso sí. O sea, eso sí, no, no. Era artes gráficas, que es lo que ahora es diseño gráfico. Bueno, este sí, eso sí lo tenía desde el inicio ya definido. Y ahorita que dice eso del cambio de nombre, no sé si usted ha escuchado de que ahora a veces la llaman como comunicación visual o diseño visual o creo que algo así le han puesto el nombre. ¿Es lo mismo? ¿Sabe algo de eso? Pues mira, lo que pasa es que el diseño gráfico es comunicación visual definitivamente. Entonces, sí se unen los términos, o sea, se unen definitivamente porque están, pues haz de cuenta que es la definición una de la otra, ¿no? O sea, es esa unión, esa manera de generar o transmitir los mensajes, pues obviamente de manera creativa y funcional, pero es eso. Entonces, sí, hay carreras, o sea, hay licenciaturas en diferentes universidades que llevan ese nombre, pero que a final de cuentas es el diseño gráfico, ¿verdad? Ah, ok. Es que me hacen buena esa pregunta y yo me quedo así como yo jamás había escuchado que le nombran diferente y se me había olvidado por completo que antes también se llamaba diferente. Sí, antes eran más artes gráficas, o sea, estaba más enfocado en eso. Bueno, al menos ahí en la facultad, porque como es de artes, eran artes gráficas, artes camarográficas, artes visuales y así, ¿no? Pero luego ya llega un momento en que pues decidieron, a partir obviamente también de la investigación y demás, que se tenía que pues dividir y hacer ya cada carrera, ¿verdad? Claro, y hablando de, entonces usted cuando terminó de estudiar, inmediatamente, ¿qué hizo? O sea, ¿se puso a trabajar o ya sabía que quería ser docente o ya tenía una idea que quería hacer la maestría? Fíjate que yo, o sea, siempre me llamó la atención la docencia, o sea, eso sí. Sin embargo, yo no sabía que iba a ser docente, o sea, yo me puse a, pues a trabajar, ¿verdad? O sea, salí inmediatamente, en ese tiempo yo no, yo no me puse a trabajar antes, o sea, sí trabajaba en, pero no de diseño, no, no había tampoco tanto, este, o sea, tantos lugares donde, donde hacerlo antes, porque siempre te pedían experiencia. Entonces, cuando ya salí, entonces ya, ya busqué este trabajo y sí, o sea, luego, luego yo me gradué en diciembre y en enero ya encontré trabajo, este, gracias a Dios, o sea, todo muy rápido. Entonces, nunca estuve un tiempo sin trabajar, este, sí, luego, luego encontré, obviamente, no, o sea, el sueldo no era lo máximo, este, y, y pues el trabajo no, digo, sí estaba bien, pero bueno, yo dije, voy a agarrar el trabajo, voy a agarrar experiencia, y cuando ya, este, pues pase el tiempo y demás, que yo me sienta más segura, pues me busco otro trabajo, y así fue como, como lo hice, ¿no? Este, pero a veces pasa que si dices, no, es que yo quiero ganar tanto, pues es más complicado también encontrar trabajo, ¿verdad? Este, por eso en inicio yo acepté, dije, pues bueno, así al menos ya tengo trabajo, y luego ya voy tomando experiencia, y voy, y luego ya, ya, pues voy buscando algo, algo mejor, ¿no? También, obviamente, cuando yo pueda ofrecer también más. Sí, creo que esto a todo el mundo nos pasa. Sí, ¿verdad? Que agarramos lo primero, es como, bueno, es lo que voy a hacer, y voy a sacar lo mejor de mí, y bueno, el sueldo, creo que eso puede ser muchas carreras, ¿no? Como que al principio el sueldo es como que lo mejor. Exactamente, sí, eso pasa, es normal, es normal, y creo que sí tiene uno que hacer eso, o sea, tomar eso en cuenta para, pues para, para no quedarte mucho tiempo sin, sin trabajar, ¿verdad? Porque si no, eso también luego va afectando en el currículum y demás, este, y te digo, ya después tuve otro trabajo, este, luego ya me fui más al freelanceo, y dije, ay, voy a ver si puedo, este, dar clases, y ya fue cuando, cuando tuve la oportunidad de, de, de ser maestra, ¿no? Este, pero no lo tenía, o sea, no era algo que yo dijera desde el inicio que ya iba a ser, porque pues primero quise también, pues, este, estar dedicada de lleno a, al diseño, ¿no? Y luego ya se dio la oportunidad, podía unir también lo práctico con, con la docencia, entonces eso también me, me ayudó, ¿verdad? Claro, y por ejemplo, cuando empezó a trabajar, o sea, ya en la, como maestra, ¿cómo supo, cómo enseñar? O sea, ¿cómo fue ese proceso de aprender a, a, a enseñarle a la gente? Fíjate, qué buena pregunta. Fíjate, no tenemos, por lo general, pues no, no somos normalistas, ¿verdad? Cuando, cuando damos una, una clase en, en la universidad, es algo que, que vas como, te tienes que preparar investigando, obviamente muchas veces pasa que te acuerdas de cómo te enseñaron, y entonces es una, o te gustó como te enseñó el maestro, y tú vas repitiendo algunas cosas, o no te gustó como te enseñó uno, o realmente no aprendiste de ese, y eso no lo haces. Claro. Entonces, como que vas, vas haciendo como tu método, como tú, vas uniendo lo que a ti te funcionó, y además, bueno, en lo personal, yo le fui como agregando, ¿no? De, de, de mi cosecha, como se dice, como se dice, ¿no? Oye, voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, a ver qué tal me funciona, y es estar también viendo cómo, cómo es que vas generando esa reacción, ¿no? En el, en el, en el alumno. Entonces, cuando algo te funciona y ves que el alumno aprende, entonces vas creciendo en ese sentido, y vas mejorando. Aquí es algo bien importante, para ser docente, pues debes de tener vocación, o sea, porque si no la tienes, si no tienes paciencia, si no, pues tienes ese deseo de que el, 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 el alumno aprenda, pues no vas a poder, no vas a estar en esa búsqueda, o sea, no, no, no te va a interesar, pero si tú realmente estás ahí porque quieres que el, que el alumno aprenda de, de ti, aprenda de lo que tú le estás transmitiendo, entonces, pues vas, vas haciendo todos, todo esto, ¿no? Todo este trabajo para, para lograr tu propio método. Eso es lo, pues algo que, que te digo, eh, poco a poco vas aprendiendo, te vas especializando, yo, por ejemplo, entré a la carrera, o sea, entré a dar clases, y al otro año me metí a la maestría, entonces, eso también, pues obviamente te va ayudando a, a tener más estrategias, ¿verdad? Claro, o sea, entonces de la mano llevó ser maestra y luego hacer la maestría. Sí, sí, también. Y eso es lo que le ayudó mucho en, en su proceso para ser maestra, mejor maestra, más bien. Fíjate que sí, yo creo que sí, o sea, eh, eso, eso sí me hizo crecer como maestra, y luego el doctorado también en educación, pues también, o sea, todo eso se va uniendo, porque te digo, si tiene uno que tener una preparación en este sentido, que siendo solamente, o sea, teniendo solamente la licenciatura, pues a lo mejor sí, o sea, puedes transmitir el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes, pero las estrategias, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, esas sí te las da más el estudiar una maestría o un doctorado, ¿verdad? Entonces, sí se tiene que uno, pues preparar para poder también, digo, no es que de plano no puedas ser maestro si no tienes estos grados, pero sí ayuda muchísimo, más que si no lo tienes. Y ¿cree que eso también aplica 100% a la gente que solamente es, o sea, se dedica a lo laboral, allá afuera, en las empresas? O sea, ¿lo ve indispensable tener una maestría? ¿O cree que se puede combinar con cursos? ¿O simplemente por la, como que digamos que por los topes que uno se va dando en el trabajo y va aprendiendo, y va aprendiendo? O sea, ¿en su opinión como que cuál es lo que más usted cree conveniente? Fíjate que depende también del tipo de maestría, porque hay maestrías en ciencias que se enfocan más en la investigación y hay más maestrías especializantes que se enfocan más en la profesión, ¿no? Al desarrollo profesional. Entonces, aquí lo más común, ¿verdad? Es que un profesionista que está dedicado a desarrollar la disciplina en lo laboral, ¿verdad? En una agencia o en el freelance o en una empresa en general, pues tome la maestría especializante, ¿sí? O sea, es lo que más se ve, lo más común. Y en la docencia, lo más común, pues es a lo mejor irte más por la maestría en ciencias, por la investigación, la generación del conocimiento. Aunque tampoco es algo que tenga que ser así, ¿no? O sea, igual si haces una maestría especializante y eres docente, no pasa nada. O sea, está bien. Y de la otra manera también, porque la investigación siempre le va a ayudar al profesionista. Pero sí depende mucho de eso. O sea, los programas son diferentes. La manera de titularte es diferente. Una es por proyecto, la otra es por tesis. Entonces, ya depende también del interés que tenga la persona. Pero sí creo yo que va más por ese lado, o sea, de ver cuál quieres que sea tu camino. Ahora que también el hecho de tomar diplomados, especialidades, eso también te da mucho. O sea, te aporta mucho cuando ya estás trabajando, ¿no? Entonces, y ahí ya depende también de qué proyectos tienes. Y dices, oye, es que yo voy a hacer este proyecto, necesito especializarme en esta área. No tengo el tiempo para llevar una maestría y demás, pero está este diplomado o este curso, pues adelante, ¿no? ¿Y los diplomados dónde los encuentran? O sea, ¿dónde se encuentran usualmente? Mira, hay diplomados en las mismas universidades, ofrecen o tienen, sí tienen ofertas de educación continua. Hay cursos, hay diplomados, hay diferentes universidades. Hay unos incluso que son en línea. Ahora con la pandemia se abrieron muchos cursos en línea también. Y pues cada vez tienen una mayor aceptación. Creo que esa puede ser otra opción. Sí, yo sí, o sea, obvio, creo que los cursos ya son súper comunes. O sea, todas estas plataformas que los ofrecen y así. Pero los diplomados no los he escuchado tanto. Y de hecho, nunca me he metido a la página de FAB, o sea, de datos visuales, para ver si había diplomados. Por eso dije que, ¿dónde están los diplomados? Porque yo no sabía. Ok, ahorita no sé si está la oferta de diplomado, pero ha habido ocasiones que sí, que sí hay. Aunque es a veces, o sea, depende de si se abre o no. Exactamente, depende. También si hay el número necesario también de, pues de gente inscrita y demás, ¿verdad? Claro. Así es. Y bueno, y ahora que ya nos metimos en como que, como en el post estudiar, y ya como que ya nos dimos cuenta que ya están estos dos mundos de antes y después de la carrera. Sí. O sea, y ahora siendo esta perspectiva de maestra, ¿cuál es la materia o más bien la rama del diseño que usted considera más complejas? Porque difícil, siento que pues depende de la persona, pero que usted dice, creo que este sí debería de tener un enfoque más profundo o que tiene como que mucha, mucha información que hay que ver. Fíjate que yo siempre he dicho que la identidad es una raíz del diseño. O sea, la identidad corporativa me parece que es la que le da primero así como que el cimiento y luego parten las demás. Probablemente haya quienes no opinen así, pero para mí esa es la raíz. Entonces, por eso me parece un área muy interesante y yo estoy enfocada en la investigación de la identidad. Me parece compleja porque hay quienes creen que una identidad es muy fácil de hacer porque a lo mejor nada más eliges una tipografía y una imagen y ya. Y no es así. O sea, la identidad es algo complejo, es algo a lo cual se le tiene que dar total seriedad y es lo que le va a dar a una empresa, a un producto, a un servicio o incluso a una persona, ¿verdad? Esa imagen que va a proyectar hacia afuera y de ahí yo digo parte de lo demás, porque, por ejemplo, el diseño editorial tiene una identidad. El diseño web tiene una identidad, ¿no? Todo. O sea, si nos vamos a las demás áreas, tienen o necesariamente tienes que saber manejar la identidad. Por eso me parece que esa es la más compleja y la que, pues sí, o sea, se le tiene que dar mucha seriedad, se tiene que saber trabajar muy bien. A lo mejor no te vas a dedicar a ser identidad, pero sí vas a trabajar con identidad, por ejemplo, en la publicidad, en las campañas, a lo mejor de marketing, siempre vas a trabajar con identidad. Claro. O sea, ahorita que hice todo eso, como que me hizo clic, porque, o sea, pues yo donde trabajo, pues, o sea, cuando yo estoy haciendo los, los, las pautas, o sea, los posts para pautas, trabajo mucho con eso. Sí. Y tengo que crear la identidad porque para que cuando tú estés en el celular, estés escrolinando y cuando veas el, el tipo de diseño, digas, es esta marca y te recuerda y es como, y no sé, es como, a mí me emociona. Esa era una buena identidad porque, como dices, es muy, o sea, es el, es el, es el que parte de todo, es el, digamos, que el origen, por decirlo así. Exactamente, es el origen. Y es como una persona, o sea, es tan compleja como la personalidad de uno mismo, o sea, el conocerlo bien, el saber ponerlo en diferentes situaciones, o sea, realmente tiene muchas dimensiones la identidad. Sí, me acuerdo que cuando yo la llevé en, en FAB, este, me tocó la maestra Angélica, no, creo que usted la daba en ese momento, creo que no. Yo creo que, sí, ya, bueno, no sé, ya tengo tiempo dando identidad, sí, pero este, a veces estuve en pocos grupos, porque como estaba estudiando el doctorado y así, tenía una descarga, entonces por eso. Sí, entonces no me tocó con usted, tristemente, pero pues la maestra Angélica es también una pro, es muy, muy buena. Claro. Y me acuerdo que a partir de ahí, o sea, le generó un respeto inmenso a la identidad y fue de, o sea, me intimidaba el hecho de, de que hay que hacer una identidad, porque es que sí tiene mucha, mucho peso. Y como dice, hay mucha gente que lo toma bien a la ligera y por eso siento que el diseño a veces lo ven bien fácil, porque no ven ese todo, o sea, ven la puntita del iceberg, pero no ven todo lo que hay detrás. Exactamente, ese es el problema, ¿no? Que muchas veces pasa, que, que, que se piensa que es muy fácil y no, o sea, no, no, no es fácil y es, es serio, o sea, el diseño, este, hay que tomarlo con seriedad como, como debe de ser, ¿verdad? Como cualquier otra profesión, así es. Sí, entonces, un respeto a la identidad, ¿eh? Un respeto. Que sus, que sus, eh, posgrados habían, 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 o sea, se trataban de eso. Ah, bueno, tú dices la maestría y el doctorado. Bueno, es que mencionó que, que le había dedicado la maestría a, ah, hablando de la identidad. Ah, bueno, lo que pasa es que en la maestría, como era una, una maestría en comunicación, ahí estuve trabajando, pero pues algunas materias de identidad, entonces sí profundicé en ese sentido, ¿verdad? En la maestría. Mi tesis no fue precisamente sobre identidad, sino de creatividad, y en el doctorado, pues como fue de educación, pues fue más enfocado en el área de metodología y demás así de investigación en cuanto a la educación. Pero mi investigación en este momento, ya fuera de la cuestión del doctorado, o sea, mi línea de investigación ahorita es esto, o sea, es la identidad, la identidad corporativa, los criterios para generar una identidad, este, y pronto, pronto voy a sacar el libro de identidad corporativa, ya este, ya está casi por salir en este año, si Dios quiere, pero sí estoy más enfocada en eso. ¿Mande? ¿Lo va a publicar? Sí, sí. O sea, a vender y todo. Sí, sí, a vender, o sea, es con una editorial de aquí de México. Ah, entonces ya chicos, de que ya, este, de una vez hay que apartar el dinero, porque hay que comprarle el libro a la maestra. Sí, ya nada más que salga te aviso, este, para finales de año yo creo que ya va a salir, y es de identidad, te digo, es este, pues es parte de la misma investigación que he hecho a lo largo de estos años. Qué emoción maestra, no sabía. Sí, fíjate, bien padre, así va, ya lo tenía, y este, pues lo había mandado a revisión, y ya este año me lo aceptaron, o sea, entonces, pues sí, este, pues muy padre, la verdad que, que va a salir pronto. Ya te espalía lo que le iba a preguntar, o sea, me emocioné tanto, dije, está muy como que. Ahorita que estábamos hablando de las clases y todo eso, algo que a mí me dio mucha curiosidad cuando yo estaba estudiando y he visto que a mucha otra gente le ha pasado, es que nos da mucha curiosidad de por qué los maestros, bueno, no sé si usted capaz si sí lo hizo, pero al menos a la mayoría nos han tocado maestros que no les gusta hablar de cómo cobrar, y todo el mundo sale de la carrera así en blanco de cobro dos mil pesos ya, o cobro doscientos, o cobro cincuenta pesos, o, y es un, es como que está, esta incógnita universal, que es de cómo, cómo, cómo deberíamos cobrar, porque hay un, es el libro rojo, creo que le llaman. Sí, el libro rojo. No sé si lo ha leído, yo lo tengo, pero no lo he terminado. De hecho, ahí lo tengo. De hecho, no lo he leído, pero ahí está. Ahí está, ahí está. Este, pero sí, o sea, bueno, más, bueno, aparte de por qué no hablan de esto, también, o sea, el de usted, cómo, o sea, no tal cual cuánto cobra, sino cómo usted empezó a saber cómo cobrar, estas dos preguntas. Ok. Fíjate, yo creo que, eh, sí es un tema un poquito así como que no se quiere hablar, nunca, porque, pues, probablemente todos estuvimos igual. No, o sea, todos salimos, este, igual, ¿verdad? Ya ahorita se está como que viendo nuevos planes de estudio para poder también ir metiendo cuestiones de administración, de finanzas, ¿verdad? Pero, este, yo creo que todos sufrimos lo mismo, o sea, este, entonces como que de pronto a lo mejor dicen, híjole, si yo le digo esto y luego a qué le dice aquello, y no sé, ¿verdad? Creo que va más por ahí, ¿verdad? Este, pero, ya cuando sales, empiezas como a, pues, a conocer, ¿verdad? Los procesos, que estás en una agencia, pues, ves cómo lo hacen en la agencia, o si a lo mejor, este, trabajas con alguien más, pues, te dice, o poco a poco le vas ahí como que, pues, aprendiendo, ¿verdad? Pero, bueno, hay diferentes maneras, o sea, hay diferentes maneras de cobrar, cada quien lo hace como, pues, como le funciona mejor, ¿verdad? Hay quienes muchas veces te dicen, no, pues, tú valora tu hora de diseño, ¿en cuánto está más o menos una hora de diseño? Pues, tanto, ¿no? Hay quienes te lo dicen así, dicen, bueno, ¿y cuánto te vas a tardar más o menos en el proyecto? Este, y entonces lo multiplicas y luego ya, este, pues, agrégale también otro tipo de gastos como, pues, que si los servicios, que la gasolina, este, el tiempo, las vueltas, todo eso, ¿no? O sea, hay quienes se van por ese lado, hay quienes más dicen, no, ya es depende también del proyecto, yo tengo una tarifa, ¿verdad? Que me parece que va más, va más también por ahí, o sea, un poquito más encaminado, según el proyecto, ya tengo yo una tarifa. Obviamente, también aquí hay diferentes tipos de proyectos o diferentes clientes, que no quiere decir tampoco que hay como, es un cliente que gana más, pues, le cobro más, o este gana menos, pues, le cobro menos. No, no va por ahí, ¿verdad? Que luego muchas veces dicen, según el sapo la pedra, no, sino el, el alcance que tiene el proyecto, porque entre más grande es el cliente, más responsabilidad tienes, más investigación vas a hacer y más tiempo le vas a invertir al proyecto, ¿verdad? Entonces, se debe tener una tarifa para este tipo de cliente y otra para el cliente que a lo mejor es un cliente más pequeño, que lo vas a, vas a resolver el proyecto más rápido, que no requiere tanta investigación, que no requiere tanto, pues, el, pues, la atención, ¿no? No, porque es un proyecto más chiquito o una empresa más chiquita, que a veces en, en, en una empresa grande, pues, tienes que a lo mejor hablar con uno, hablar con otro, y ahí se te va más tiempo y también son más propuestas y todo eso. Entonces, puedes tener, pues, una base, a lo mejor esa base la puedes construir con, con lo de las horas, tener como un tabulador, pero al cliente no le vas a decir que le estás cobrando por horas, sino que es una, es una tarifa, ¿verdad? Tampoco le vas a decir, te voy a cobrar la gasolina y te cobro la luz y te cobro, pues, no, o sea, eso no se lo vas a decir al cliente, pero sí es tenerlo en cuenta, o sea, que uno, ¿verdad? Acá internamente, pues, tienes tu control, tienes tu base, este, el tiempo cuesta, cuestan las ideas, cuesta todo, ¿verdad? Entonces, es, es más, más por ese lado, o sea, tener como esas, esas tarifas, a lo mejor lo que puedes hacer es ir investigando con otras agencias, con otros diseñadores, ¿cuánto cobran? Oye, ¿tú cuánto cobras por esto? ¿Tú cuánto cobras por esto? Y entonces ir haciéndote una idea de cuánto entonces es lo que está en el mercado, un proyecto de cierto tipo, ¿no? Entonces, esa sería la, una de las, de las opciones que creo yo que va más encaminada por ahí, porque te digo, depende del cliente, a un cliente grande y un cliente pequeño, no le vas a cobrar al cliente pequeño lo mismo, este, que a un cliente grande, por lo que te digo, o sea, no tanto por lo que ganan ellos, sino por la responsabilidad y toda la atención que va a tener uno, comparada con la que va a tener el otro, ¿no? Sí, de hecho, este, le quería, ahorita que estaba hablando de eso de, de los clientes, ahorita, ¿usted qué opina de ahí medio, medio, eh, como se dice, medio escándalo, pero, ¿qué opina de, por ejemplo, de Canva, que son plataformas que, pues, ayudan a la gente que no sabe diseño a hacer diseño, pero es un diseño, pues, vacío, ¿no? O sea, no tiene, como dice, toda esta investigación, todas estas ideas como personales, no hay una, no hay como esta cosa que hace única cada marca, sino, o sea, es algo más genérico, o sea, piensa que es una solución alternativa, o sí afecta el diseño, o sea, ¿qué tanto cree que lo afecta? Mira, sí es un, sí es un, un, un aspecto muy importante, eh, que creo que al final no le afecta al diseñador, le va a afectar a la persona que cree que eso le va a funcionar, y al final va a tener que recurrir a un diseñador, claro, esa es una realidad, ¿por qué? Porque, como tú bien lo dices, es un diseño genérico que no le va a aportar esa, eh, pues, esa originalidad, esa, eh, esa comunicación de su, eh, de su empresa o de su marca directa, ¿verdad?, al mercado, sino que simplemente va a ser algo que a lo mejor incluso te lo puedes encontrar en, en otra, en otro tipo de empresa o en otra marca, algo muy similar, entonces, pues, no te va a dar esa identidad, como bien lo dice el nombre, ¿no?, y, pues, bien sabemos que, eh, pues, una buena identidad es la que va a lograr un posicionamiento en, en la marca, a lo mejor el cliente, eh, no lo ve así, ¿verdad?, y probablemente, bueno, no, ya también depende mucho, eh, qué cliente es, a lo mejor es para una tiendita chiquita que no necesita tanta publicidad, ni tanto posicionamiento, entonces, bueno, pues, a lo mejor le funciona, ¿verdad?, porque igual la gente va a ir a comprarlo, este, pero va a haber otro tipo de marcas a las que no, ¿verdad?, que no, no les va, no les va a funcionar igual, entonces, eh, pues, es como una opción, es una opción, sin embargo, eh, pues, creo que no es la mejor, porque no te da tampoco esa investigación, ese trato humano, ¿no?, del diseñador cliente, que es muy importante, es muy, muy importante en el diseño, entonces, pero tampoco podemos hacer nada para que no exista, o sea, pues, ya existe, pues, ¿qué hacemos?, o sea, sin embargo, pues, ya, pero, eh, no creo tampoco que afecte, porque cada vez hay más trabajo para el diseñador gráfico, me parece, ¿verdad?, o sea, yo siento que cada vez se va expandiendo más lo que es el campo laboral para el diseñador, sí, o sea, la tecnología ha venido a generar este tipo de, de aplicaciones, ¿verdad?, o de software, que de, que a lo mejor le quita al diseñador, pero también la tecnología ha venido a dar más oportunidad al diseñador, que tiene a lo mejor más que ver con una estrategia, con, pues, con cuestiones más minuciosas que necesariamente tiene que estar ahí, pues, el cerebro humano. Sí, ay, qué interesante. Es que sí, o sea, todo esto de la automatización, lo he estado viendo mucho en el trabajo, y a mí me sorprende un buen de, de cómo, o sea, la, la tecnología, como si nos ha, se está, digamos que está cubriendo más campo, pero también está brindando otras oportunidades, y no sé si vio la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Ah, sí, pero ya hace tiempo, sí, ya hace tiempo, ajá. Al final de esa película, el papá se queda sin trabajo, creo que durante la película el papá se queda sin trabajo porque en la fábrica de chocolates empiezan a poner máquinas, entonces la gente que hace el trabajo de las máquinas la despiden, pero luego al final de la película le contratan al papá para que arregle la máquina, entonces sí te suple, pero luego hay una manera en la que el círculo se vuelve a, vuelve a dar vuelta. Sí, es cierto, sí, es cierto, ya, ya me acordé ya de ese, de ese, esa trama. Sí, exactamente. Es cierto, es cierto, es como pues cuando todo lo de la revolución industrial, ¿verdad? O sea, este, que sé, ya todos asustados porque, ay, ya nos quitaron trabajo. Pues sí, muchas veces pasa, pero luego vuelve a retomar el humano, ¿verdad? Es una evolución. Exactamente. Todo va evolucionando y así. Exactamente, así es, 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 este, sí, es como, como tú dices, es como una transición que va teniendo, ¿verdad? La actividad. Digo, el cambio siempre es bueno y es necesario y, y él creo que es, como, como dicen, el que se adapta es el que sobrevive. Exactamente. Exactamente, tenemos que adaptarnos porque, eh, si no, entonces ahí nos quedamos, eh, obsoletos, eh, o aferrados, ¿verdad? Al pasado y no, o sea, sí, o sea, es, es un, es un signo de, de sobrevivencia, ¿no? La adaptación. Ya, metiéndonos acá bien filosóficas. Ay, ya, ya. Pero bueno, retomando lo que estábamos hablando, quería también preguntarle qué opina, porque no sé si, creo que nunca le he comentado, no sé si algún, en algún momento le comenté que yo antes de entrar a diseño, estudié diseño industrial. Ah, eso no me, se me hace que no me habías dicho. Sí, estuve un año, casi un año y medio estudiando antes de entrar a gráfico, porque no sabía que estudiar. Entonces, bueno, o sea, según yo quería estudiar diseño industrial y luego ya me di cuenta que quería estudiar diseño gráfico. Ok. Entonces, tengo muchos amigos de, de industriales, que a la fecha, muchos de los trabajos que han tenido son de diseño gráfico, porque no hay tanta apertura en el, en el ramo de lo industrial, porque es muy nueva. Ya. Entonces, los que los ponen en el, ah, es diseñador, diseñador gráfico. Entonces, les pasa eso y una amiga me preguntó, que le hiciera la pregunta, de qué opina de eso, de que, que hay otras personas, por ejemplo, también publicistas o personas que estudian en la rama de comunicaciones que se hacen esa transición a diseño gráfico y se hace esta, aparte, esta sobrepoblación de gente que puede hacer diseño gráfico. Sí. Fíjate que yo creo que eso pasa mucho. O sea, en general, en general, hay veces que de otras profesiones también al final terminas trabajando en algo que no fue lo que estudiaste. O sea, muchas veces pasa. Yo creo que no es algo solamente del diseño. Me parece que no sé si ya es cuestión de la vida, ¿verdad? De este, cómo te va llevando. Tampoco lo veo, o sea, pues no lo veo mal, porque a final de cuentas, pues fue una oportunidad que se les presenta, ¿no? O es una oportunidad que se le presenta al diseñador industrial, se le presenta a otras, a otras carreras. Y si tienen la oportunidad, pues la van a agarrar. Ahora que si no tienen la competencia, pues a lo mejor luego no los van a continuar contratando. A lo mejor, este, pues llega alguien que tiene más competencia y entonces ahí lo va a suplir. Pero si ellos logran tener una buena, este, pues un buen desarrollo, buen desempeño de su trabajo, pues, pues está bien. O sea, tampoco se puede hacer nada de que hay, este, ¿por qué me estás ocupando mi lugar? Es que sí, es que sí, se ha de sentir medio feo de que, oye, yo estoy cuatro años, cuatro años y medio de esta carrera y viene un diseñador de interiores y me ganó mi puesto y yo estudié esto. Pero también no nos queda pensando de, pues es que quizás mi, o sea, quizás mis habilidades todavía no están al alcance de, 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 de esa posición o quizás yo no iba por razones del destino, como dice, a veces simplemente se dio así. Bueno, ahí sí está, o sea, si tú ya estás contratado y luego llega alguien y te, y te lo ponen arriba y no es, pues eso sí está feo. Sí. ¿Verdad? O sea, sí, eso, eso no, eso no, no, no está padre. O sea, yo hablaba mal. Yo hablaba más de, pues a lo mejor fue, lo entrevistaron y, y pues fue la persona idónea, pues la contratan, no, pero, pero está feo que le quiten el trabajo a un diseñador por alguien que no es, ¿verdad? Que no es de la carrera. Yo creo que ahí, este, pues nos tenemos que poner las pilas, ¿verdad? Este, seguimos preparando los diseñadores, este, en todas las áreas para, para poder que, pues que eso no nos pase, ¿no? Que, que, que alguien te, pues te gane tu puesto o te lo quiten por alguien que no es de tu profesión, pues eso sí está feo. Es que, por ejemplo, también, también me mencionan mucho que, oye, Yuyu, es que yo estudié publicidad, pero me interesa el diseño gráfico y ya ve como, es que yo tuve una compañera en un, ya no la volví a ver, pero la vi en un semestre que ella ya había estudiado comunicaciones y estaba haciendo tu segunda carrera de diseño gráfico. Ok. Como que para ser, supongo que para ser mejor community manager, porque, pues ya ve que a veces a los diseñadores medio los quieren poner como community, porque, pues, de por si ellos ya hacen el contenido, pues mejor planéalo de una vez. Exacto. Y, o sea, ¿usted piensa que, que es mejor estudiar una segunda carrera o que solo hagan cursos o que simplemente empiecen a practicar por ellos mismos? O sea, porque muchos me preguntan, muchos comunicólogos me preguntan y yo así de que, guau, no sé de qué tantos comunicólogos están interesados en el diseño. Tiene mucha, sí, es que hay, hay mucho también esos roles, ¿no? Del comunicólogo, del publicista en el diseño. Se, se presta, se prestan las carreras. Entonces, yo creo que no es lo mismo, o sea, la comunicación y el diseño, o sea, bueno, el diseño es comunicación visual, pero, pero en sí un comunicólogo no solamente hace comunicación visual, ¿verdad? O sea, también es, es oral, es escrito, o sea, se va por otro lado. Entonces, no es lo mismo. O sea, sí es importante respetar las áreas, ¿no? De, de cada carrera, porque por eso existen, ¿verdad? O sea, es muy importante eso, o sea, el respeto entre una carrera y la otra, hasta aquí hago yo, hasta aquí haces tú. Porque luego también por eso luego se dice, no, pues yo estudié esto, pero tú también puedo hacer eso y yo no lo estudié. Pues no, o sea, este, sí hay que respetar, ¿verdad? Sí, claro, o sea, tiene que respetar una y otra. Creo yo que a lo mejor puede ser que alguien diga, no, pues es que sí me equivoqué, carrera, yo quiero estudiar mejor aquello, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues si te interesa mucho, entonces sí mejor estudia, por ejemplo, diseño gráfico. Como segunda carrera. Como segunda carrera, ¿verdad? Este, también existe, por ejemplo, ahí en la facultad, pues tenemos la maestría en diseño gráfico. O sea, también pudiera ser a lo mejor irte por una maestría, pero que esté enfocada en el diseño gráfico, ¿verdad? Sí, es otra opción, es otra opción. Ahora que, pues tampoco se te cierran las puertas en un curso de diseño que exista. O sea, también puede ser que te tomes ese tiempo y digas, oye, pues voy a estudiar un diplomado, una especialidad en, no sé, en diseño editorial, o de lo que vayas a necesitar para el trabajo. Claro, claro. Y por ejemplo, ahorita ya hablando como que del mix de carreras, yo tengo mucho conflicto con el concepto de que el diseñador gráfico tiene que saber hacerlo todo, o sea, la todología. Esto de que cuando vas a una empresa, no siempre, ¿verdad? Usualmente sí, ya te dicen, no tú solo te vas a enfocar en esto, en aquello, pero sí he visto ofertas de trabajo que te dicen, haz video, haz pautas, haz que les se pasa a Google, ¿cómo es? Google, las campañas de Google, de Facebook, y te empiezan a pedir todos estos requerimientos, casi de todología. Y hasta uno dice que, bueno, pues me vas a pagar 30 mil pesos, y es como, no, te voy a pagar como si estuvieras empezando. Y es como, pero, ¿por qué estas ansias de querer un diseñador que haga todo cuando yo le encuentro mucho valor en un diseñador que solo haga identidad? En un diseñador que solo haga, a lo mejor que se dedique al motion graphics, o que haga animación, o no sé, todas estas ramas que puede hacer un diseñador gráfico. Porque, no sé, a mí como que sí me entra mucho problema el que quieran uno que haga todo. Porque sí hay algunos que están dispuestos a, y les apasiona el hacer de todo. Sí. Pero, no sé que usted, ¿qué piensas sobre eso? Mira, siempre el empresario o el jefe, pues va a querer economizar, ¿verdad? Es algo bien común, quieren que les hagas todo. ¿Por qué? Pues porque, pues, con una persona me puedo ahorrar el sueldo de tres o cuatro, ¿verdad? O sea, creo que es importante que uno como diseñador se pueda involucrar en otras áreas, o sea, que no te cierres. Yo solamente hago editorial, y no voy a revisar ortografía, y no reviso redacción, y no reviso nada. Si hay errores, no es mi culpa. Tampoco es esa la actitud, ¿verdad? Es importante involucrarte porque, te voy a decir algo, para la experiencia y poder después conseguir un mejor trabajo, entre más uno conozca, más vas a poder encontrar después una mejor oportunidad. Pero, tampoco se vale, ¿verdad? Querer suplir el trabajo de tres, cuatro personas con una sola persona, y que quieras que haga todo, porque tampoco le va a dar el tiempo. No le va a dar el tiempo. Y una persona tampoco va a ser experta en todo. O sea, es importante también ver eso, que uno como diseñador muchas veces te vas especializando en lo que vas desarrollando más. Y no vas a ser experto en todo, y no todo lo vas a hacer bien. O sea, a lo mejor haces mejor ilustración que editorial, o haces mejor identidad que web, o no sé, ¿verdad? Este, entonces, creo que no se debe de, pues, de alentar, ¿no? Este tipo de situaciones. Creo más bien que sí, pues, las empresas o las agencias que buscan todas esas características, pues, pues, realmente están como pidiendo la carta a Santa Claus, ¿verdad? Pero, no es real. No es real, ni tampoco debe ser. O sea, también digo, pues, por respeto al empleado, ¿no? O a la persona que quieres emplear, porque no se puede tener todo. Sí, no, pero tiene mucha razón en el sentido de que al principio igual, y que te pongan a hacer de todo, te sirve mucho. O sea, por experiencia, o sea, tiene mucha razón. O sea, como que olvidé ese pequeño detalle de que a veces ver de todo te hace ver qué es lo que te gusta y qué es en donde te desempeñas mejor. O sea, ahí te descubres. O sea, no hay que cerrarnos, porque entonces sí ya te vas a quedar estancado en una sola cosa y a lo mejor después te llega una oportunidad, no sé, de una dirección creativa o una dirección de arte y si tú ya estuviste involucrado en todas las otras cosas, es más fácil que te den el puesto porque tú ya conoces de todo lo demás. A que si digas, no, yo nada más estuve en la maquetación y el diseño de la revista. Ah, pero no hiciste esto, no hice... No. Ah, no revisas redacción ahorita. No, eso no es mi problema. No, ¿verdad? Sí hay que tener esa apertura de involucrarte, porque eso te va a ayudar a crecer. O sea, siempre todo en lo que puedas aprender hay que aprovechar. Y si alguien más, que a lo mejor ya tiene más experiencia, te lo puede transmitir, va a estar ahí contigo y te lo va a enseñar, eso es súper valioso, ¿no? Algo que es, haz de cuenta una segunda escuela. Entonces, por eso no nos debemos de cerrar y decir, no, yo nomás hago esto. Este, ya no le muevo a nada más, porque sí te puedes estancar. Claro, y por ejemplo, ahí sí no sé qué tanto, o sea, no sé si usted sepa mucho de esto, pero hasta yo me lo pregunto. Cuando uno va a empezar a... Cuando uno ya está buscando empleo, ya sé que ya tenía un empleo como de... Vario tiempo, apenas está empezando a buscar, ¿qué usted piensa que es lo que buscan en las... En los estudios o en las empresas o en general? O sea, ¿qué creen que buscan del diseñador? Bueno, pues primero que haya talento, ¿verdad? O sea, lo que ven en portafolio, muchas veces a lo mejor la experiencia o los proyectos que ya hayas realizado, aunque no sean todos así a nivel profesional. Muchas veces al inicio, pues lo académico también cuenta, según lo que vayan viendo, ¿verdad? Pero mucho también depende de las... Todo lo que se dice, ¿no? Las habilidades blandas, la responsabilidad que vean en uno, la manera también en que te desenvuelves, cómo te comunicas, tu manera de socializar también muchas veces tiene que ver, ¿sí? El no cerrarte, ¿no? Porque eso va a ayudar también a que crezca, pues, tanto tu área como la misma empresa. Entonces, creo yo que mucho tiene que ver también la actitud, o sea, la actitud que tiene alguien. A lo mejor muchas veces puede ser muy talentoso, pero vienes acá con todo acá, no sé, la divinidad, que soy lo máximo y no me toquen y demás. Pues tampoco, ¿verdad? Muchas veces pasa y entonces dicen, no, pues tiene mucho talento, pero pues mira cómo viene con esta actitud, ¿no? Este, o que no habla y entonces, este, pues no se comunica para fundamentar lo que está haciendo. O sea, no... Entonces, todo lo demás complementa también la profesión, ¿verdad? Son ambas cosas, creo yo. Justo lo que yo estaba pensando porque yo andaba viendo si cambiarme de trabajo o ver qué hacer y yo a veces me quedaba pensando con experiencias de otros amigos y personal. A veces yo me quedo pensando que también ven mucho, o sea, como dice, la actitud y también como que tanto tu personalidad encaja con la gente que ya está aquí porque si no encajas, todo el ambiente laboral como que se puede romper. Entonces, porque siento que a veces nos lo tomamos personal, que seguro no soy buen diseñador, seguro mi talento, no soy tan talentoso, pero a veces va, como dice, va más allá del portafolio, del talento, o sea, mucho va de la mano de que también a lo mejor te hubieras desempeñado en esa empresa y quizás tú hubieras pensado que si era la empresa para ti, pero la empresa dice, es que no creo que vengas como que con el mismo trip, por decirlo así. Y como... Ándale, no tienes el perfil de la empresa, ándale. Eso también. Y nos lo tomamos bien personal, como es que yo, no estamos muy buenos mis proyectos y eres como, no, tus proyectos seguramente están muy bien. Ándale. Pero a lo mejor no eres tú, ahora sí eres tú. Sí, ahora sí eres tú. Ah, no yo. Sí, es que sí, sí puede ser. Porque eso de que es que también es un proceso bien desgastante el ir a entrevistas, es como salir a citas, o sea, no sabes qué va a pasar y entonces es como un esforzarte y poner tu mejor cara y luego que al final te rechacen. Obviamente, pues, a la siguiente entrevista ya no vas como que tan prendido y poco a poco como que te vas abrumando y como que y voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo. Y es un proceso mental bien duro, o sea, buscar trabajo es duro. Es duro, sí, claro que sí, es duro. Si te están rechazando, pues sí, si te puedes llegar también ahí, pues a deprimir, ¿verdad? Decir qué está pasando, que por qué no me contratan, ¿verdad? Pero no, yo creo que hay que pensar que es porque a lo mejor no era el lugar para ti, o sea, tiene que llegar el lugar que es, en el que vas a estar bien también emocionalmente, porque luego también puede llegar a pasar que estás en un lugar que estás ahí todo estresado, todo abrumado y no es lo mejor para tu salud también. Exacto, o sea, como que la vida misma te va llevando donde tienes que ir, aunque no parezca en ese momento, o sea, no vas entendiendo. Así es. Pero bueno, ya siguiendo con el tema esto de trabajar y todo, una pregunta que también he recibido mucho es, bueno, me preguntaron si se puede vivir del diseño, pero a mí me da como que mucho creciera esta pregunta, porque pues de que se puede vivir, pues se puede vivir, o sea, uno vive, o sea, de que uno ya vive, eso ya está. Sí. Pero también es, ¿en qué punto de su vida, o sea, después de egresar, dijo, ya no puede independizar, o creo que yo ya, o sea, independientemente de que lo hizo o no, en qué año o cuánto tiempo pasó para que usted dijera, creo que yo ya me puedo valer por mí misma con mi carrera. Ok. Yo creo que no fue de manera instantánea, o sea, es algo progresivo, y para mí, o sea, en lo personal, pasaron, pues, ¿qué te diré? Unos ocho, unos ocho, nueve años. Para ya estar estable. Sí, para estar estable, más o menos. O sea, ahora que tampoco es una regla, a lo mejor te tardas un poquito más, pero por lo menos unos, sí, entre ocho o diez años, creo que ya llegas a un poquito un nivel más de madurez profesional, en donde ya puedes estar más estable, tienes más experiencia, y esa experiencia también te da un, o sea, espacios de trabajo que puedan ser más estables para ti. Porque, bueno, hay quienes a lo mejor antes lo obtuvieron también, pero creo que más o menos una media sería eso. ¿Pero ahí estamos hablando de carrera o en sentido económico? Ah, en sentido económico. Ah, ok. Sí, sí. Sí, porque capaz si nos estamos yendo a lo profesional, y yo ya sé que los chicos están viendo como que, ¿cuándo me voy a poder ir de mi casa? Este, mira, también depende, ¿verdad? Depende. Yo estoy hablando que yo, pues ya me, o sea, salí de mi casa, pues cuando me casé también. Este, pero a lo mejor hay quienes dicen, no, pues yo desde antes puedo salir y a lo mejor tus gastos son menores, a lo mejor vas a, vas a rentar, este, un cuartito, no necesitas una casa, o sea, también es, es que depende ese nivel de independencia que quieras tener, ¿verdad? Ajá, o sea, si no, a lo mejor no es de que comprar una casa o así, pues entonces te puedes independizar antes. Yo en lo personal, pues fue así porque fue otro el proceso, ¿verdad? Ajá. Sí, es que también veo mucho eso como que en las generaciones, digo, a partir como de mi generación para las nuevas, sí nos veo como que muy, como vimos a nuestros papás, supongo que a usted también le pasa como que ves a tus papás y a los 20 ya tenían su casa y como que ya tenían toda su comida, y tú ahorita a los 23 tú así de, ¿cómo voy a pagar el dermatólogo? O sea, de que gastos bien mínimos. Exacto. Y es porque, bueno, o sea, la sociedad hoy ha cambiado mucho. Ha cambiado, sí, ha cambiado mucho. No sé qué opina usted también de eso, o sea, de también el cómo ha ido la transición de cada vez se hace más tarde el independizarte, no por ti, o sea, sino por la situación económica y social del país. Exacto. Sí, sí, es que, es que todo ha cambiado, o sea, sí es, es muy cierto lo que tú dices, o sea, antes como que, ay, qué fácil, se compraban una casa y acababan, este, de pagarla, pues no tan, no, no, no tanto tiempo después, como ahorita, ¿no?, que todo, toda la vida pagan. Este, es diferente, o sea, sí tenemos una situación diferente, que a mí también me ha tocado vivirla, entonces, pues, si te tardas un poquito más en independizarte, este, que antes, ¿verdad? Si te tardas más, y por ejemplo, este, como te decía, o sea, hay quienes se independizan, pero a lo mejor es porque van a rentar un departamento, van a rentar un, un, este, pues un cuartito o algo así, ¿verdad? O se, o se juntan, ¿verdad? A lo mejor a veces hacen entre amigos, ah, pues vamos a independizarnos, y, ¿verdad? Pero de todas formas dependen de, de la otra renta, ¿no? O sea, de la renta del amigo, de la amiga, para poder pagar. Claro. No es, no es una independencia al cien, ¿verdad? Creo que nunca, creo que uno siempre como que, de que bueno, con mi pareja, de que bueno, mi timita. Exactamente, sí, o sea, no, no, siempre vas a estar ahí como que tratando de apoyarte, ¿no? Con, con otra persona. Este, entonces sí, o sea, es un poquito tardadito, pero, este, pues paso a paso, o sea, no se desesperen, los que nos están viendo, no se desesperen, o sea, es, es poco a poco, porque es lo que les digo, o sea, es, esa misma independencia va de la mano con la experiencia que vas tomando, los trabajos que vas teniendo, o sea, es lo que te va a, pues aportar también una mayor estabilidad económica. Claro. Sí, es que es difícil, o sea, de esa presión de que, sobre todo ahorita con las redes, ahorita, supongo que cuando ya hablemos más de, de este lado de, de las redes. Sí. Eso de que ahora todo es súper instantáneo y que de la nada pesa gente de 17 años ya con una mansión en no sé dónde porque pegaron en las redes. Ándale. Este dinero digital, o sea, creo que también hay mucha presión detrás de, de que ahora todo va muy rápido, y en realidad el ritmo de la vida no va así de rápido, o sea, la vida no va así, pero el mundo digital es, es muy aparte. Esa parte, sí, 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 y es que también como ahora tuvimos ejemplos pues muy jóvenes, por ejemplo, Zuckerberg, ¿no? Que me parece que es más o menos como de mi edad, este, y ya hace cuenta que el multimillonario empresario mundial, ¿verdad? Con Facebook, y entonces como que, ajá, pues yo también, y ay, que los youtubers les va muy bien, pues, oh, yo también ahí me va a ser millonario, y no es así, o sea, este, pues son así como que ciertos casos, pero tampoco es que todos, este, pues, o, o, o es como, no, no es como un común, ¿verdad? De, de la sociedad, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo. Pero si no fuera, todos serían especiales. Exactamente, o sea, y no quiere decir que ellos sean mejores que nosotros, no, o sea, son circunstancias que la vida va presentando, ¿no? A cada uno, es como los de, también los de Google, son empresarios jóvenes, pero se les dio la oportunidad, lo hicieron, y pues, qué padre, siempre hay que estar buscando oportunidades de este tipo, emprender, o sea, eso siempre, ¿verdad? Pero tampoco hay que desesperarse si no llegas a ser un Zuckerberg o un empresario tipo los de Google, ¿verdad? O sea, no hay que desesperar, porque a cada uno le llega su momento en un tiempo, ¿no? Y todos vemos el éxito bien diferente. Exacto, así es. Todo es diferente. Es diferente, o sea, no, 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 tampoco quiere decir que tener dinero es tener éxito, pero ya depende, ¿verdad? De cómo lo ve a cada quien, pero no necesariamente se mide por eso. Sí, por eso esa pregunta de se puede o si es bien pagado, para mí es una pregunta bien dura, porque creo que esa nos la preguntamos todos, o sea, no solo diseñadores, o sea, creo que hasta un ingeniero sale y dice, bueno, realmente voy a ganar lo que me prometieron que iba a ganar. Ah, dale. O sea, yo siento que se minimiza mucho por el, bueno, no sé si a usted le tocó, pero cuando yo estaba chiquita sí me decían de que es que el señor muere de hambre, o sea, al señor le pagan súper mal, y siento que a este punto del nivel socioeconómico en México hay muchas, muchas, muchas carreras que les pasa lo mismo, o sea, salen y bueno, son sueldos, bueno, obviamente depende del estado, pero pues no es un sueldo que tú digas, ya al siguiente mes me voy de mi casa y puedo pagar todo, es bien duro. Es duro, es duro, este, y ahorita decías, si a mí me había tocado eso, pues fíjate que yo, o sea, de chiquita nadie mencionaba el diseño gráfico como profesional, ya es ganancia, ya es ganancia que contigo lo mencionaban, pero... Ahí va poco a poco, va subiendo y al menos lo mencionaban, pero este, lo que sí es que, pues si me decían, y eso de qué vas a trabajar, o sea, ¿cómo, qué es eso? O sea, ¿qué hacen en esa carrera, no? Este, si se puede vivir del diseño, creo que es un poco a poco, hay otros países que ya tienen un nivel de la, o sea, del diseño mucho más elevado, porque son países en donde se desarrolló desde hace muchos años, o sea, pues como Estados Unidos, como Alemania, ¿verdad? O sea, en Europa, creo que el diseño es visto desde otro punto de vista, ¿verdad? Y aquí en México va creciendo, va creciendo, creo que quizá todavía no llega a un nivel como el que deseamos todos, pero me parece que va poco a poco, o sea, que sí, ya la gente busca un diseñador para, para un trabajo, este, pues a lo mejor ya muchos más buscan, oye, necesito para mis redes sociales, oye, necesito para mis empaques, antes casi no pasaba, ¿verdad? Este, pero ahorita creo que ya se está buscando más el trabajo, a lo mejor todavía no te lo quieren pagar bien, pero es el siguiente paso, y así nos vamos, ¿verdad? O sea, es como resistir, ahí vamos, poco a poco, y vamos dándole más, nosotros mismos también darle valor a nuestra profesión para que sea valorada por los demás. Exacto, o sea, creo que nos va a tocar eso de que demostrarles que el diseño es, es que es una, es indispensable, o sea, el diseño está alrededor todo el tiempo, o sea, no hay cosa que no, bueno, obviamente hay cosas que no tienen diseño, pero en realidad todo a nuestro alrededor es gráfico, es visual. Es visual. Y somos indispensables, y lo que le mencionaba al principio de, o sea, ustedes forman a los nuevos, a los nuevos visuales que van a impactar en México, o en otros países, y por eso quería hablarlo con usted, porque siento que a veces la gente que me ve no me cree, o sea, porque me ven chiquita y dicen, ¿tú qué sabes? Pero, pero de verdad, yo creo que el diseño sí tiene mucho futuro aquí en México, o sea, pero como dices, poco a poco, y es por pasos, o sea, si ahora no te quieren pagar, bueno, quizás después ya te vayan a pagar lo que te quieren pagar, o sea, yo conozco a, por ejemplo, conozco maestros con los que he también platicado, y me dicen, no, yo cobro tanto por una identidad, y es un buen dinero, y yo, pues claro, o sea, es que es un trabajazo, y hay gente que sí lo paga, o sea, o sea, así como hay gente que no lo paga, hay gente que sí lo paga. Sí, 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 o sea, hay gente que lo paga y lo paga bien, porque sabe el valor que tiene. Exacto, por el impacto, o sea, porque ven resultados, o todo esto que va indiscuido con el diseño, pero bueno, ahora sí ya vamos a ir ya con las últimas preguntas con usted, ahora sí ya para cerrar, como le estaba mencionando, lo del proceso creativo, y la segunda pregunta, que a mí me interesa mucho, porque yo nunca me había puesto a pensar esto, pero ¿cómo sabe usted que tiene una buena idea? O sea, que lo que va a presentar es bueno. Ok, mira, en cuanto a lo que es el proceso creativo, como se dice, ¿no?, pues la creatividad va de la mano también del trabajo, ¿no?, del movimiento, de todo. Entonces, para iniciar, ¿verdad?, un proceso de este tipo, tenemos que investigar. O sea, y dices, ¿cómo? Pues que venga la idea sola. No va a venir sola. O sea, para hacer algo bien hecho, y no irte a lo primero que se te viene a la mente, hay que investigar, ¿verdad? Entonces, en mi proceso, primero que nada es la investigación, ¿verdad? Bueno, obviamente tienes un problema a resolver, ¿verdad?, y tienes un objetivo, quieres llegar a una solución, pero teniendo eso, pues tenemos que investigar. Claro. ¿Acerca de qué? Bueno, pues una del proyecto, del contexto en el que se genera la problemática, ¿verdad?, que quieres resolver, pues del mercado al cual se va a dirigir, de la competencia, los antecedentes que hay, ¿verdad?, todo, todo, todo. Es un punto muy importante en el diseño. Ya cuando ya tienes toda esa investigación, pues obviamente vas como analizando todo lo que tienes y vas generando propuestas a partir de qué, pues de la lluvia de ideas, del bocetaje, de ir viendo, ¿verdad?, de ese camino por el que te tienes que ir, obviamente con base en lo investigado. Ya una vez que tienes todo eso, pues te vas a una propuesta de solución, haces pues la parte del prototipado y llegas a la propuesta final. ¿Cómo me doy cuenta que la propuesta ya es la correcta? Es muy importante tener a partir de la investigación los criterios, o sea, hay que sacar criterios para cubrir, ¿sí? O sea, la investigación en ese análisis tiene que recaer en criterios, ¿sí? Este proyecto necesita cubrir esto, esto, esto y esto para que funcione. Entonces, cuando uno tiene esas propuestas y lo, pues haces como ese check, ¿no?, así en tu lista de criterios y entonces se cubre, entonces ya se sabe que esa es la propuesta correcta, ¿verdad? Ahora, suena así como que bien fácil, no, o sea, tampoco es así de fácil de que, ah, ya, yo he cubrito, ¿verdad? Este, siempre hay como también una propuesta con el cliente y a ver qué opina y qué, ¿verdad? Pero obviamente cuando tú tienes esa propuesta y tú vas y se la muestras y le fundamentas todo, es mucho más fiable esto para el cliente a que si solamente le dices, pues aquí está, a ver, ¿cuál te gusta? Pues no, ¿verdad? Este, también hay que ir, pues, con actitud de decir, oye, es esto por esto, esto, esto y esto. O sea, te va a funcionar porque esto ya está estudiado, ya está, este, fundamentado de alguna manera, ¿no? Y de una manera, pues, bien, bien hecho. Entonces, por eso el diseño no es algo sencillo, o sea, no es algo así como que, ay, me pongo ahí, me siento tres minutos y acabo. No, 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 no. Es un proceso que tiene, como te comentaba hace rato, una seriedad, ¿verdad? Y un proceso que hay que seguir. Claro, sí, eso de saber justificar tu diseño, me acuerdo que lo vi con la maestra Camacho, con la maestra Laura Camacho. Ahora, sí. Con ella lo vi, creo que en tercer semestre, y ella nos hacía justificar todos nuestros diseños. Sí. Todo lo que tenías que entregar con justificación, y ahí yo entendí que todo lo que yo iba a entregar, independientemente de que si lo entregábamos o no, yo tenía que tener una justificación propia del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Claro. Y me pasa con clientes de que, a veces, o sea, obviamente las mayoridades de mis entregas no son presenciales, y yo conozco amigos que lo hacen con una presentación, y como que, bueno, esas son las propuestas. Nunca me ha tocado hacerlo así, pero sé que sí. Sí. Pero, por ejemplo, yo lo pongo en un texto, o sea, pongo la propuesta, la conceptualización, y luego ya pongo de que hice esto por esto, pero hablo de la investigación. Sí. Para que no suceda eso tanto de, también siento que se da mucho a cambios muy como simples cuando no justificas bien, porque como que lo dejas ahí a la deriva, y dice, ¿cuál te gusta más? Tú nomás dime. Exacto. Como que creas ese campo bien abierto, y el cliente, pues, es como si le dieras un parque de diversiones, o sea, apruebalos todos y a ver cuál. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es lo que llega a pasar mucho. Porque no te ven seguro. O sea, hay que estar seguro de lo que presentas, claro. ¿Y no le ha pasado que entrega algo y al cliente no le convence o no le gusta, y a usted sí? Sí, eso es muy común. O sea, sí, sí pasa. Sí pasa. O sea, incluso con toda la investigación y todo llega a pasar, ¿verdad? Pero, pues, bueno. O sea, cuando de plano no, pues, entonces hay que seguir trabajando. Obviamente, todo tiene que estar estipulado desde el inicio en un contrato y demás. Oye, pues, es esto y aquello. Y a veces es porque el cliente quizá no te dio toda su información o está indeciso. Sí, sí llega a pasar. O sea, y el cliente ya cambió lo que quería, ¿no? O sea, al principio quería una cosa y después resulta que no, eso ya no. Entonces, me ha pasado. Sí me pasó una vez que así sucedió y entonces el cliente estaba consciente. ¿Sabes qué? El que cambié fui yo. Por eso es que mejor vamos a hacer otro. Y, pues, otra vez se pagó todo, ¿no? O sea, el proceso. Claro. Porque ya el cliente cambió su perspectiva, o sea, cambió lo que quería. Entonces, eso ya, pues, no es cuestión de uno. ¿Verdad? Exacto. Algo que yo he aprendido mucho es que si el cliente no está seguro de cuál es su marca, va a ser muy difícil. No importa que le entregues el mejor logo con la mejor justificación. Si él no sabe quién es su marca, no se va a encontrar con lo que le presentes. Exacto. Porque ni él sabe qué era lo que quería. Exacto. Así es. Eso sí puede llegar a pasar. Y sí, a mí sí me ha pasado. Sí, creo que a todos nos ha sucedido eso. Y creo que, no sé si le ha pasado también que escogen la que menos le gustaba a usted. O sea, me entregó a lo mejor más de dos o tres y escogen la que menos le gustó. Esa está muy bien. Sí, sí pasa. Y tú así de que, bueno, pues, al menos le gustó una. Sí, pero sí, sí llega a pasar. Sí, sí pasa. Y bueno, chicos, hasta aquí la primera parte de la entrevista. La segunda parte la van a tener en el canal de la maestra. Así que para que vayan a checarlo en la cajita de descripción. Y ahí vamos a estar hablando un poco de mi trayectoria. Vamos a hablar de la perspectiva un poco más de alumno, pero vamos a seguir hablando de temas de diseño. Así que espero que vayan a checarlo. Yo sé que muchos ya me conocen, pero ahí hablamos un poco más de profundidad de cómo fue mi vivencia en el diseño. Entonces, si quieren también escuchar y también ver si eso les ayuda a saber si esto es para ustedes o si van por buen camino, pues los invito a ver la segunda parte. Y como también dije, a ver todas las entrevistas que ya he hecho en el pasado. Entonces, muchas gracias por ver este contenido. Si les gustaría seguir viéndolo, díganme en los comentarios qué otras personas les gustaría que entrevistara. La verdad, a mí me encanta hablar con gente. O sea, a mí me apasiona mucho conocer la historia detrás de cualquier persona. Entonces, si tienen alguna sugerencia, estaría padre ver si podemos llevar esto a otros episodios, etc. Pero bueno, tampoco quiero que sea un big deal. O sea, solamente lo puse como propuesta a ver qué piensan ustedes, a ver si les gustó o no. Obviamente ya con mejor audio, claramente. Pero bueno, déjenme en los comentarios lo que les gustaría seguir viendo en el canal. Sea esto, sea otro tipo de contenido, háganmelo saber. Y bueno, yo aquí me despido chicos. Los quiero mucho. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Y pues nos vemos en el futuro. En otro video. Ok. Chao. Terminé. Es muy raro, pero ustedes entienden. Es muy como para mí chicos. Pero bueno, chao. Es muy raro.